y ahora cómo lo hacer con el pelo a ver en serio abajo el brazo sí Porque tiramos la vacuna, la junto con el cabello de eso. Esto lo vamos a caer en el cabello, lo vamos a caer en el cabello. Esta es la parte que pide para allá, donde está en el saraje. Aunque no te mueva el que está bien, se me ha tolido muy malo, pues ya tomamos el brazo. Mira. Ay, siento el bulto. Mira. Ahí, aquí. Mira. Agustamos, agustamos. Trenlo. Sí. Quítamelo. Ay, te amigas. Pues tengo un comezón. Cuando te amigas, muerto. Va a ser mi hermanito, por aquí. Mira, te voy a pegar. Shhh. Ya, mi amor. ¿Sabes qué? Si te vamos a caer en todos. Uy. Aquí no puede ser. ¿Por qué? Muchos. No, no, no. Es algo como solito. Mira. 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 Parece cascada esto. Ven. Ven. Ya la mató ahí, András. Yo ya me voy a faltar. Te amo. Te amo. Peña. Te amo. Gracias por ver el video.